qué tal gente cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de forma y estamos a día lunes 4 de enero ya aquí en el futuro ya sabéis en españa antes de continuar gente les diría que si no me estáis apoyando la tienda colgó de violación colgó y youtube 113 en la tienda de forma así que vamos a ver que es tocó y la tiendecita vamos a tocar algo chidori a ver no toca nada qué verga verga de tienda nada ni vea ni viene esta tienda está más muerta que martín pasos alegres ahora y nieve golpe nevada junto a salir acechador aéreo también hacha el hélico también moto salir un rayo crepuscular también fulgor tempestad centella semilla solar también el salir defensora escarlata también ni vea ni viene contemplando tenemos de salir y esta sería la tienda de hoy así que gente si haces alguna comprita recordar utilizar el código creador de youtube 93 y enviarme cálculos por twitter o por instagram que estarán en la descripción de este vídeo así que nos vemos en un próximo directo o vídeo así que adiós